¿Qué es lo que está pasando con la policía boliviana? Hay preocupación de parte de la ciudadanía porque son ellos los que se están viendo implicados en hechos irregulares relacionados con el narcotráfico. Nos acompaña para hablar del tema, representantes del oficialismo y la oposición. Estamos con el diputado supraestatal del MAS, Edgar Romero, y con el diputado demócrata, Gustavo Serrano. Ambos, muy buenos días. Bienvenidos a la revista. Diputado Romero, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, en realidad sorprendido, como toda la sociedad, porque obviamente da vergüenza este tipo de hechos que se hayan estado presentando. Y con gente que debería haber cumplido la ley, deberíamos darle a la gente, a la ciudadanía, mayor posicionamiento. Y lo que me preocupa es, digamos, que el ex comandante de la FELCC, que debería haber trabajado en la lucha contra el crimen, darle a la sociedad mayor garantía, pues se ve implicado con un capitán que también... Es decir, aquí ha habido, para mí, no solamente encubrimientos, sino también ha existido una especie de complicidad ahí con el narcotráfico. Es una vergüenza y me he visto sorprendido. Pero además hay que decirle a la ciudadanía que en este caso hay una política que tiene el Ministerio de Gobierno, que hay que decirla claramente. El Ministerio de Gobierno ha ordenado a través del Ministro de Gobierno, y está registrado en Internet, vea usted a amigo televidente, me entra al deber, y ahí está en conferencia de prensa pública, el Ministro ha hecho proceso penal, juicio a través de los abogados del Ministerio de Gobierno contra estos malos policías. Porque obviamente manchan la imagen de una institución tan prestigiosa como debería ser la policía. Diputado Serrano, permítame por favor, ¿cuál es el diagnóstico que hace la oposición de estos hechos? ¿Por qué están viéndose policías relacionados a hechos irregulares con narcotráfico en este caso? Muy buenos días, Gabriela, gracias por la invitación, buenos días a todos los que nos están viendo. El narcotráfico y la corrupción le ganaron al gobierno de Evo Morales, le ganaron al gobierno masista. Veamos que después de 13 años en el poder, ellos no han podido solucionar problemas esenciales de los bolivianos. La salud por un lado, la seguridad ciudadana por otro. Veamos cuándo comienza la investigación de este caso de este coronel Medina y de este capitán Moreira. Comienza el momento que se filtra un audio del ex comandante que era el general de la policía. Este comandante nacional lo hacen a un lado, se filtra un audio y ahí comienza por esta filtración de audio la real investigación. Recordemos las primeras horas que se filtra este audio, le interesaba más al ministro Romero que saber la manera de cómo se filtra este audio a realmente dar la investigación correspondiente. Entonces, esto lamentamos que la investigación en este caso concreto sale en este momento y además no han sido casos que se han encontrado con policías de bajo rango o policías nuevos. Estos coroneles, estos comandantes de la policía son personas de confianza del gobierno. Para estar en ese cargo se necesita el visto bueno del ministerio de gobierno y muchas veces hasta el presidente. Entonces, eso es lo que preocupa. Quiero preguntarle, diputado Romero, el coronel Gonzalo Medina ha sido ratificado por cuatro años en el cargo. ¿Quién lo ratifica? ¿Por qué se ratifica? Y después se descubre estos vínculos. Mire, yo en lo particular no tengo injerencia dentro de la policía. Evidentemente desconozco el tema, menos en temas de narcotráfico. Pero lo importante, ¿qué quiero decirle a la ciudadanía? Y un tema importante, todos combatimos y debemos combatir al narcotráfico. Lo que dejo claramente establecido en la opinión pública, que el MAS no está metido con el tema del narcotráfico en este caso concreto y en todos los que tenga que ver. Los delitos son personalísimos y aquel que haya sido encontrado en caso de corrupción debe ir, en mi opinión, a la cárcel. ¿De quién se trate? Nosotros no tenemos una política como, por ejemplo, el tema de las mochilas de Cochabamba, donde aparece robando la plata con documento y con pruebas, y aparece Rubén Costa defendiéndolo junto a otros diputados más que pertenecen a unidad demócrata. Eso es defender la corrupción. Y en el caso concreto de gobierno, nosotros tenemos pruebas contundentes, elementales de gente, porque aquí está Chito Valle yerno de Banzer, vinculado con narcotráfico. Clan Diodato, vinculado con narcotráfico. Aquí está la cifra de todos los bienes que ha tenido el narcotráfico de gobiernos de ADN, del MIR, del MDR, etcétera, etcétera. Y aquí están los bienes del narcotráfico. Esto es con pruebas con investigación que está registrado en la prensa. ¿Usted sabe por qué se mantuvo el coronel Medina cuatro años en el cargo? ¿Hacia dónde deben apuntar ahora las investigaciones? Reafirmo, para que un comandante de la policía se haya mantenido durante cuatro años en un cargo, tiene que ser una persona de confianza del Ministerio de Gobierno y, como les digo, seguramente también del presidente. Es complicado esto para el MAS porque se le presenta este problema meses antes de la elección. Y tocará hacer lo que está haciendo el colega, ¿no? Intentar lavar la cara del gobierno, del movimiento al socialismo, porque se vienen elecciones. Y ellos tienen un candidato que, aunque no es legal, no es legítimo, porque el 21F dijo no y porque la Constitución no lo permite, lo están postulando. Por ejemplo, en este momento, mostrar fotografías de la época de Banzer o del MNR, cuando la mayoría de diputados opositores en esa época estábamos tal vez en colegio, en primaria, no sé mucho qué sentido tiene, ¿no? Por un lado, mostrar fotos de hace 20 años, cuando muchos estábamos en primaria, cuando el problema actual es el narcotráfico, la corrupción en este gobierno. Bueno, yo quiero decir una cosa... ¿Qué hacer ahora? ¿Cómo limpiar la imagen de la policía? ¿Cómo seguir confiando nosotros los ciudadanos en estas autoridades? Mire, la línea es clara. Lucha contra la corrupción. Bolivia es el único país que tiene Ministerio de Lucha contra la Corrupción. Y aquí hay un mensaje claro. Quien sea sorprendido, con cualquier actividad, ¿no es cierto?, de actos vinculados con delitos criminales, no tiene piedad, no hay contemplación. Aquí yo creo que lo que debe existir es caer con todo el peso de la ley. Investigar las fortunas de estos también malos policías, porque no se puede destruir una imagen tan importante de la policía por tres, cuatro elementos que aprovechen su cargo, que aprovechen la buena fe de su carrera policial. No se olvide que hay méritos para llegar a ese cargo, obviamente. Y estos policías oficiales, con quienes no tengo ningún conocimiento en toda mi vida, que he tenido, por ejemplo, yo pido al Ministerio Público, pido al Ministerio de Gobierno, que aquí no haya contemplación, y los fiscales y los jueces que vean a conocer este caso, porque es un tema ya vinculado con delitos y lo ha indicado el fiscal, no haya contemplación. Debe haber un proceso, obviamente, criminal. Pero lo que quiero dejar claramente establecido, Gabriela, es un tema muy elemental. Como política de Estado, lucha contra el narcotráfico frontal. Más de 13.000 casos de narcotráfico se resuelvan en el país, y estamos combatiendo como política de Estado para combatir a los delincuentes, a los criminales y a los narcotráficantes. Para cerrar, diputado Serrano, ¿confían en que se darán con los autores de estos envíos irregulares de droga? ¿Van a hacer un seguimiento como oposición a las investigaciones? Nosotros como opositores vamos a hacer un seguimiento a estas investigaciones. Nosotros esperamos que el gobierno realmente comience a investigar y comience a preocuparse por esto. ¿Por qué lo digo? Este caso del coronel Medina comienza a conocerse cuando se filtra un audio. El general Sanabria, el número uno de la lucha contra el narcotráfico en Bolivia, lo encuentran en algo delictuoso, la DEA, en otro país. Narcoasesores se encuentran con el gobierno o los policías brasileros. Entonces, realmente, no es que el gobierno por sí mismo encuentra y hace las investigaciones. Pero yo espero que de aquí para adelante sea así, al menos por lavar esa cara del candidato imposible, que es el candidato masista que están colocando para el 21F. Y como opositores haremos el seguimiento. Muchísimas gracias a ambos por la entrevista. Quiero aclarar que nosotros en reiteradas ocasiones hemos invitado a una entrevista similar al comandante departamental de la policía, el coronel Igor Echegaray, porque es su institución la que se está viendo manchada por estos hechos delictivos de parte de algunos de los efectivos de alto rango en el lugar. También hemos invitado al propio coronel Gonzalo Medina para que trate de explicar a la población cuál fue su participación en estos hechos o si no tiene nada que ver con aquellos. Lamentablemente, pese a habernos asegurado la presencia en la revista, ninguno de los dos ha llegado hasta el momento durante esta semana. Así que hacemos extensiva y pública nuevamente esta invitación a ambos policías.